Aquí no vengo por el dictamiento, aquí vengo por la peña. ¡Que te bote el chapote! ¡Que te bote el chapote! ¡Que te bote el chapote! Vamos a calmarlas. Bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya lo han visto. Las fiestas de Teruel, el que te bote en chapote y en Bermejo, haciendo el homenaje a Letarra. Elías Fernández Castañares, responsable de la muerte de Agapito Sánchez Angulo y Juan José Uriarte Oruel. Es una muestra de lo que está pasando en España. Por un lado es el grito de la libertad, de la democracia, para acabar con ese blanqueamiento asqueroso que ha hecho Sánchez del Partido Socialista, de Bildu y de los terroristas que les acompañaron durante muchos años y fueron una auténtica lacra para España. Ahora quieren que pidamos perdón por decir que te vote chapote Sánchez. Lo cierto que es que ya después del debate con Fijó ni chapote le va a votar. Pero no, vamos a gritar más que nunca que te vote chapote. Mientras haya homenajes, que el señor Marlaska permita estos homenajes a tipos que asesinaban a españoles. Y en esos homenajes están los asesinos y está el brazo político que apoya a Sánchez en el gobierno. Vamos a gritar que te vote chapote con más fuerza. Porque es el grito que dice hasta aquí ha llegado la indignidad de un gobierno que ha pretendido blanquear a Pedro Sánchez, que ha pretendido blanquear a la ETA. En definitiva, amigos, lo que hemos visto durante estos cuatro años ha sido una ignominia tremenda donde un gobierno de España ha dependido de terroristas, sí, de terroristas, del brazo político de una banda armada. Estamos hablando que Bildu está dirigido por un terrorista, que es el señor Otegi, que es un secuestrador y condenado. Que la portavoz de Bildu es una tipa que iba marcando piezas para que luego fueran los otros y actuaran. Y encima de los 44 terroristas que van en las listas de Bildu, ninguno ha dimitido. Y Sánchez ahora se indigna porque le dicen que se vote chapote. Pues amigos, con más fuerza, se vote chapote. Es un grito de libertad. Es un grito que reivindica a las víctimas que estas alimañas asesinaron y que seguramente desde el otro mundo están aplaudiendo porque España se está mostrando como un país con dignidad. Que tiene dignidad y que quiere hacer justicia y que no se olvida de los asesinos de ETA. Hoy tenemos que hablar de muchísimas cosas, de ese debate a 7 que hubo ayer en Televisión Española donde hubo un momento crítico para el señor Pachi López. Cuando le habló, el señor de la Esquerra Republicana le dijo claramente los pactos que hicimos contigo fueron consecuencias, luego la consecuencia de los pactos fueron los indultos y el señor Pachi López no sabía por dónde salir. Y luego también le preguntó que se iba a permitir un referéndum a Pachi López. Pachi López no dijo que no, se cayó. Yo creo que fueron ya momentos determinantes que están marcando un gobierno que va directamente a la deriva y un gobierno que nos ha hecho vivir momentos que pasaron en historias como una verdadera traición y una verdadera infamia. También hablaremos de ese voto por correo. Y atención, vamos a escuchar el siguiente vídeo, porque hay un millón de personas y faltan solo dos días, que todavía no ha recibido la documentación para poder votar. Vean vídeo. El plazo se termina y miles de personas en toda España han apurado hasta el final para pedir el voto por correo. Por flojo. Siempre lo vas dejando un día, un día, un día porque hace calor, digo bueno voy mañana. Hemos esperado el último día porque no tenemos prisa para nada, ni para morir. Entre quienes lo solicitan y ya van a entregarlo, las oficinas de correos están saturadas. Ahí hay mínimo y media. Correos va a abrir decenas de oficinas en toda España este fin de semana y también los carteros van a realizar repartos extraordinarios para garantizar que todos los votos lleguen. Toda la ciudadanía, y puede estar tranquila que vamos a llegar, sea capaz de depositar el voto el día 20 con total y absoluta seguridad y que nadie se quede atrás. El número de solicitudes ya supera con creces los dos millones y a la espera de la cifra definitiva ya se puede hablar de récord. Y estamos recibiendo entre 200 y 300 mil votos ya emitidos al día. Ante el problema de que haya pedido que el voto le llegue a una determinada dirección y ya no esté allí, puede pedir que se le envíe a otro lugar. Mandaré las papeletas a Estados Unidos y entonces lo he resuelto. Afortunadamente me van a mandar aquí ahora las papeletas. Lo he pedido aquí en San Senso y me lo llevan a Baleares. Ante esta avalancha de solicitudes, Correos ha contratado a más de 20.000 personas de refuerzo y ya valora ampliar también el plazo para poder entregar el voto por correo que finaliza el próximo 20 de julio. Pues amigos, increíble lo que está pasando con el voto por correo. Hoy lo vamos a hablar no solo en editorial, sino tenemos un apartado especial porque es un auténtico escándalo. Yo después de que ayer le escuché al señor Sánchez decir en la cadena SED que iba a ganar las elecciones y que las encuestas del señor Tezano son las buenas, me puse a temblar. Me puse a temblar porque de este hombre te puedes esperar cualquier cosa. Es evidente que cuando ha hecho que el día 23 de julio se celebran las elecciones, todo tenía una intención. Era una intención muy clara y esa intención no era más que hubiera mucho voto por correo y que la gente no votara directamente. Es evidente, mucha gente se va de vacaciones. Y eso es lo que pretendía Sánchez. Pero hoy, amigos, como siempre les digo, tenemos un programa muy especial. ¿Me quieren acompañar a esa gran rebelión que es el Mundo al Rojo? Pues con nosotros van a estar con los mejores. Con nosotros va a estar don Roberto Centeno. También va a estar Daniel Lacalle en el programa de hoy, junto a nuestro querido Juan Carlos Bermejo, junto a Luis Martín, ante Dios Dávila. También estará Luis Cueto. Y amigos, como siempre les decimos, que nos pueden seguir en la TTT de Madrid, de Valencia, de Galicia, de Aragón, de Guadalajara, de Murcia, de Sevilla, de las Islas Canarias, en las aplicaciones. Pueden seguirnos a través del teléfono móvil, la tablet, televisiones inteligentes. Y si el televisor no es inteligente, pues pueden seguirnos a través de Fight the West Trip, que usted lo compra, lo instala, que sea compatible con Amazon, Xiaomi y Google. Y también nos pueden ver a través de Roku, desde los Estados Unidos de América, en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en YouTube. Y desde aquí un fuerte abrazo a todos los amigos de YouTube, en especial a Mari Carmen. Vamos a empezar, amigos, y vamos a empezar porque lo hemos ido contando al principio. Puede ser el mayor escándalo de la democracia lo que está pasando con el voto por correo. Miles de personas han solicitado el voto por correo y no llega el voto por correo. Lo dijimos en su momento. Hay una forma muy clara de que no llegue el voto a las urnas. Y es colasar correos. Si tenemos en correos a un tipo que es íntimo amigo de Sánchez, ¿ustedes dejarían el destino de estas elecciones en las manos de un señor que es íntimo amigo de Pedro Sánchez? ¿De un señor que ha arruinado correos? ¿De un señor que no cobraría ese dinero que está cobrando en ningún otro lado? Si Pedro Sánchez le dice que haga dejación, un poco más de dejación de funciones de lo que se suele hacer normal, pues llega a correos y se colapsa. Y está colapsado. Necesitaba, se decía desde el principio, 20.000 personas más. 20.000, decían los sindicatos. Y claro, 20.000 personas más para reforzar el voto por correo. Pero no para sustituir a la gente que se va de vacaciones. Y claro, no ha hecho ni una cosa ni la otra. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora, a última hora, pues con las prisas, están intentando disimular. Y ojo, que lo preocupante es lo que dice Pedro Sánchez. Que si ustedes se quejan porque el voto por correo es un auténtico escándalo, están en contra de la democracia. ¿Cómo que estamos en contra de la democracia? ¿Cómo que estamos en contra del sistema? Por decir que es un escándalo, que correos y testos esté totalmente desbordado, colapsado, y que no llegue a la documentación para poder ejercer un derecho constitucional como es votar. ¿Desde cuándo criticar a los que hacen mal las cosas ponen en peligro el sistema? No, amigos. El sistema no lo ponemos nosotros en peligro. El sistema lo ponen ellos en peligro cuando ponen en peligro sus derechos constitucionales. Y su derecho constitucional consiste en votar. Y ellos, con su ineptitud, lo están poniendo en peligro. Estamos diciendo que solo quedan dos días, dos días, para que a un millón de personas les llegue la documentación. Si esta gente no ha sido capaz de hacerlo en todo este tiempo, ¿ustedes se creen que en dos días va a llegar un millón de papeletas a las casas de la gente correspondiente? Y luego, posteriormente, una vez que le llegue a tiempo, ¿le va a dar tiempo a la gente poder entregarlo? Yo creo que no. Yo creo que no, Sánchez. Y tú lo sabes muy bien. Porque no hay tiempo. Y además, la Junta Central Electoral ha dicho que no va a ampliar el plazo. Por lo tanto, no hay tiempo literal para hacer las cosas. No hay tiempo literal para hacer esas cosas. Y evidentemente, como no hay tiempo literal, creo que mejor no un millón de votos se quedan en el limbo. Pero a lo mejor, entre 300 y 400 mil votos, pueden quedarse tranquilamente en el limbo. Y esos 300 y 400 mil votos, dependiendo de las provincias que sean, pueden determinar muchísimas cosas. Si no son más, ojo, porque luego hay otra cosa. ¿Quién haya votado? Y luego lo veremos, a ver si su voto llega. Y sobre todo, viendo las medidas de seguridad ridículas que tiene Correos. Que tienen un pobre guardia de seguridad, no hay vigilancia ni de la policía, ni de la Guardia Civil, ni nadie. Y ojo, que están entregando, atención, están entregando, o están participando en esa ayuda, gente de Correos, que ni siquiera está, digamos, debidamente autorizada. Y lo que es más, a la gente le está diciendo ya por internet, que le han llegado sus papeletas, cuando han llegado las papeletas. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues puede pasar lo siguiente. Correos puede decir, si le han solicitado el voto por correo, de forma telemática, a todos esos le puede decir, que ya les ha llegado la documentación, y no les ha llegado. Y luego que reclamen, que reclamen, claro. Yo, amigos, esto ya, está pasando últimamente en muchos países, pasó en Estados Unidos, que fue un auténtico escándalo, sin precedentes, lo de Brasil, fue otro escándalo, lo de Colombia, lo de Perú, lo de Chile, etcétera, 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 etcétera. Aquí en España, pues bueno, siempre ha habido indicios, bueno, indicios, ya lo hemos visto en el 28 de mayo, que se estaban comprando votos, se estaban manipulando directamente a las elecciones, pero a este nivel, yo esto no lo había visto, a este nivel, yo no lo había visto. ¿Que hubiera habido dudas sobre las mismas cosas? Sí. Pero, lo que es evidente, ¿que iba a colasar correos? Claro que iba a colasar, está colasado de hecho. ¿Que no van a llegar los votos? Claro que no van a llegar. ¿Que luego nos van a meter una mentira a todos? Claro que sí. Y encima, ¿quién reclame? ¿Saben lo que es, amigos? Un conspiranoico, y un terrorista contra el sistema. O sea, que si encima, usted, no es un borrego, y se calla, y dice que está bien todo esto del voto por correo, ¿eh? ¿Tiene que decir eso? Si dice lo contrario, es una persona que atenta contra el sistema. No. No atentamos contra el sistema. Atentamos y criticamos los que nos quieren dar un pucherazo. Y ya le decimos a Sánchez, que te vote chapote, y no queremos pucherazo. Y lo del voto por correo, o lo solucionas, o pasarás a la historia como lo que eres. Un presidente indigno, que nunca tendría que haber gobernado un país tan grande como es España. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y vamos a continuar con esta noticia que dice, paro, pensiones, peajes. El PP publica una a una todas las mentiras de Sánchez. Dice el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acabó noqueado en su debate cara a cara con Alberto Núñez Fijó. El bloque de economía fue uno de los más esperados del encuentro y también en el que más manipulaciones, tejibilizaciones y mentiras vertió el líder del PSOE. Sin embargo, Fijó no dudó en desenmascarar a Sánchez, que no tuvo reparos en sacar pecho por una economía supuestamente pujante. En Libre Mercado ya publicaron en su momento una primera radiografía de las dudosas afirmaciones económicas de Sánchez. Y ayer jueves fue el Partido Popular el que difundió un documento en el que las recogía una a una en materia económica, sanitaria o judicial. En clave económica estas son las más sangrantes. Dato falso. Hemos creado dos millones de empleos y estamos creando empleo de calidad. Dato correcto. Dato de la afiliación a la sociedad social. Solo ha creado un millón ochocientos treinta y siete mil empleos más. Dato de la EPA. Un millón cien mil empleos más. Segundo dato falso. En lo que llevamos de año estamos multiplicando por cuatro el PIB. Dato correcto. Ya nos gustaría multiplicar por cuatro nuestro PIB y pasar de uno con tres billones a cinco con dos billones. La realidad del PIB es que España está a la cola del crecimiento económico de la Unión Europea, siendo el penúltimo país de los 27 en recuperar los niveles de PIB previstos o previos a la pandemia. Tercer dato falso. En febrero de 2022 teníamos una inflación del 2%. La inflación era del 7,6%. E incluso dos meses antes, en diciembre del 21, ya era del 6,5%, como dijo Fijón. Cuarto dato falso. En la crisis financiera con la respuesta neoliberal, decía, dato correcto, la crisis financiera en España comenzó en el 2008 y no se empezó a crecer y crear empleo hasta mediados de 2013. Es decir, la caída del PIB y el empleo se prolongó durante cinco años y medio. De ellos, los cuatro primeros coincidieron con un gobierno del PSOE y no del Partido Popular. No sé si tenemos al otro lado de Sky a don Daniel Lacalle. Oye, no lo tenemos todavía. Pues vamos a seguir leyendo los datos. El quinto dato falso, en términos de PIB, esta va a ser la economía occidental que va a acabar con menor déficit, decía Pedro Sánchez el gráfico del confidencial. Salían 17 países de la Unión Europea. Se espera que tengamos menos déficit que España, incluyendo a países como Alemania, Portugal y Países Bajos. Sexto dato falso. Tenemos una deuda pública que estamos reduciendo, decía Pedro Sánchez. La deuda pública sigue aumentando, aunque en términos relativos de PIB se haya reducido por el efecto del denominador. Séptimo dato falso. Nosotros hemos rebajado los impuestos a la clase media y trabajadora. Y cuando le dicen a uno que han bajado los impuestos a la clase media y trabajadora, pues simplemente me río, señor Sánchez, me río. Porque ya es que tanto insulto a la inteligencia, que cada vez que habla nos llama tontos a la cara. Primero nos saca la cartera, nos quita el dinero y luego nos dice que es que ese dinero, pues más o menos, que no nos lo ha quitado, sino que nos lo ha regalado. Entonces ya uno se indigna. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido compañero Daniel Lacalle. Buenas noches, don Daniel. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Don Daniel, estamos hablando de todos los datos falsos que el señor Sánchez dio en ese debate, sobre todo los datos económicos. Hablaba de que él no ha bajado los impuestos, de que ha reducido la deuda pública, de que ha creado más trabajo que nadie, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, creo que el gobierno lo que está haciendo es lo de siempre, que es acudir a la propaganda. Es muy evidente que los datos que está dando son completamente incorrectos. El gobierno dice, el señor Sánchez, y lo ha repetido el señor Pachi López, que España es el país que más crece de toda Europa. Es falso. Hay 10 países en toda la Unión Europea. ¿Perdón? Sí, sí, te estamos oyendo. Ah, de acuerdo. Es que yo no os oigo a vosotros, perdona. Ah, no. No, lo que estaba diciendo es que el gobierno dice que España es el país que más crece de toda Europa. Y es falso. Hay 10 países que crecen mucho más que España, según los datos de Eurostat del primer trimestre. Además, somos el último de los países comparables en recuperar el PIB del año 2019. Y cuando hablan de empleo, lo que no dicen es que en convergencia con el resto de la Unión Europea estamos perdiendo puestos. Es decir, que España está reduciendo el paro y aumentando el empleo mucho más lento que los países de nuestro entorno. Además de ir más lentos en convergencia, ha disfrazado el empleo del 5% de contratación pública. Un 55% de contratación pública que viene a dar con más deuda, que no es para sanitarios. La inmensa mayoría de los conceptos son otros funcionarios. Entonces, todos los datos que da están completamente validados por la realidad. No es más baja, lo que pasa... Daniel, estamos teniendo problemas... Daniel, estamos teniendo problemas con el audio. A ver si los compañeros... Daniel, estamos teniendo problemas con el audio. A ver si los compañeros pueden retomarlo. Y ahora mismo volvemos a conectar. A ver, compañeros, a ver si podemos retomar ese audio en condiciones. Mientras voy a presentar a Don Juan de Dios. Hola, Vila. Buenas noches, Don Juan de Dios. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Pues nada, hablar de... Estamos hablando con Don Daniel Lacalle de esos datos que Sánchez presumía en ese debate. Hablaba de que la economía va como una moto. De que él no ha subido los impuestos. De que él es uno de los que más empleo ha creado de toda la historia. De que la deuda pública española ha bajado. Y que el PIB español está por encima... Llegó a decir que se ha multiplicado por cuatro. O sea, que está casi por encima del Reino Unido y de Alemania. ¿Qué opina usted de esto? Yo creo que es que el señor Sánchez es un mentiroso compulsivo. Es decir, en el mismo momento en el que también en ese debate le preguntaron cuál era el número de fijos discontinuos, que es algo que están ocultando. Pues ya en el momento en que te ocultan los números. Te hacen enjuagues con los números. Pues al final ves claramente que lo que quieren es... Bueno, pues que no conozcas la verdad. Que no la distingas de lo que es mentira, de lo que es verdad. A eso juega el señor Sánchez, ¿no? Yo creo que fue también muy certero cuando le hicieron la pregunta. Cuando le dijo el señor Núñez Feijó, el representante de Marruecos me ha preguntado si voy a continuar con los compromisos que usted, que el presidente de España, ha firmado con Marruecos. Y Núñez Feijó le contestó, pues mire, es que no sé cuáles son los compromisos que ha firmado. Y en ese debate directamente le preguntó al señor Sánchez, ¿cuáles son los compromisos que ha firmado con Marruecos? Y no los quiso decir. Es decir, el señor Sánchez es mentiroso, bueno, pues está gobernando con ETA Bildu, que tiene una sentencia en firme del Supremo por pertenecer a la estrategia de la banda terrorista ETA, que es cierto que el Constitucional luego impidió la ejecución de esa sentencia, pero en una sede judicial se probaron las pruebas que llevó la propia Guardia Civil y está gobernando con representantes, con gente que ha estado en la banda terrorista ETA y que representa sin duda alguna a la banda terrorista ETA. Es decir, todo lo que salga de Sánchez siempre va a ser mentira, siempre va a ser defensa de gente que desgraciadamente no es lo ejemplar y que desgraciadamente ha cometido delitos muy serios en España, ha causado mucho sufrimiento, sufrimiento que todavía continúa. La economía, pues evidentemente no va bien. ¿Y cómo se ve? Pues yendo al mercado, yendo al supermercado y sencillamente haciendo la compra. Yo creo que es algo tumbativo, que no hay nadie que pueda negar que los precios han subido, los sueldos no han subido, la productividad en España no ha subido, sí que suben efectivamente el número de empleados públicos que está contratando el señor Sánchez, pero claro, eso no es productivo para la economía, eso no está generando riqueza. En fin, sencillamente yo no tengo más que decir que Sánchez directamente es una persona que miente, miente. Todo lo que dice es siempre, la mentira es una herramienta más para él. Una pregunta que tenemos aquí, sabemos, ha sido recientemente el aniversario del asesinato del señor Miguel Ángel Blanco, sabemos que uno de sus hermanos también desgraciadamente fue asesinado por estas animañas. Cuando oye a personajes de la izquierda y dice que hay que pedir perdón por decir que te vote en Chapote, ¿qué opina usted? Yo creo que el lema de que te vote en Chapote es un lema magistral. A mi padre lo amenazó de ETA a través de EGIN y luego a través de una carta que mandaron a la embajada española en Argentina, en el momento en el que estaban los montoneros y los tupamaros en Uruguay y en Argentina, que estaban en connivencia también con ETA. Y precisamente una de las redactoras jefe de EGIN y de GARA es Merchez Turúa, la que está ahora mismo en el Congreso. A mi hermano Fidel lo asesinaron junto con otros seis compañeros más. Bueno, yo creo que el que realmente ha conseguido resucitar a ETA cuando estaba realmente acorralada gracias al trabajo, al esfuerzo, al sacrificio de la sangre de la Guardia Civil y de los cuerpos y fuerzas de seguridad de España, el que resucitó a ETA fue Zapatero, que pactó con ETA. Pero el que está gobernando con ETA, con el representante político de ETA, porque ETA no asesinaba por asesinar, ETA asesinaba para conseguir unos fines políticos. Bueno, pues se lo ha dicho Otegi, Otegi le ha dicho que necesita Sánchez pactar con ellos, porque evidentemente el gobierno hasta hoy en día del Partido Socialista Obrero Español, el gobierno de Pedro Sánchez, está siendo sostenido gracias a ETA Bildu. Está siendo sostenido gracias a eso. Entonces, que te vote Chapote, es cierto que el propio Otegi acaba de hacer unas declaraciones en las que está diciendo, ojo, que necesitamos que Pedro Sánchez gane las elecciones, porque va a pactar con nosotros. ¿Y qué va a pactar? Pues va a pactar la independencia, sin duda alguna, va a pactar una serie de tratamientos favorables, económicos, que le permita vender a él, porque va a ser el próximo lendacari, en las próximas autonómicas, el próximo año ya va a haber como el señor Otegi va a ser el lendacari en las provincias vascongadas. En fin, que te vote Chapote, lo veo magistral, pero porque es la realidad. Es decir, a mí lo que me ofende, no es que digan el nombre del que ha asesinado a mi hermano, a mí lo que me ofende tremendamente, es que el que asesinó a mi hermano y los que asesinaron a mi hermano, hoy en día gobiernen España, sean hoy los que tienen el poder sobre mí. Eso es lo que de verdad me parece terrible, me parece indignante, me parece vergonzoso. Me parece que por eso Sánchez hay que expulsarlo de la política y habrá que ver si no hay que juzgarlo. Porque hay muchos casos de asesinato que no han sido resueltos, que ahora mismo diputados de Rivatasuna, de ETA Bildu, de como se llamen, porque van cambiando de nombre, en un intento completo y absoluto de evadir la ley de partidos políticos, yo en todas las elecciones en Guipúzgua le aseguro que los mismos interventores de Rivatasuna, del Partido Comunista de las Terras Vascas, DH Bildu, son los mismos, son los mismos, son los mismos. Pues vamos a continuar, y vamos a continuar con esta noticia que dice que Rufián desnuda el sanchismo y le dijo directamente en el debate al señor Pachi López, le obligamos a indultar a nueve personas para no gobernar con Rivera. Ahora, escuchen el siguiente vídeo porque le va a dejar a ustedes con los pelos de punta. Es un desahucio, un referéndum, y no es cierto que la situación sea mejor. La situación es diferente. ¿Es diferente? ¿Por qué? Pues porque hemos conseguido cosas que ustedes no querían, como por ejemplo, sí, lo digo, que nueve personas salgan de la cárcel por votar. Sí, se les obligó a hacer. Porque ustedes, si no, hubieran gobernado, acabo, hubieran gobernado con un tal Aver Rivera. ¿Han visto la cara que ponía el Pachi López? Este tío que no tiene vergüenza de ningún tipo. Que es un tipo que fue el de Dakari gracias al Partido Popular y no he visto a nadie que insulte tanto al Partido Popular. Pero la cara yo creo que es un poema y es el espejo del arma, directamente. O sea, dice que le obligaron a induldar a nuevos tipos para que no pactaran con ciudadanos. Esto es, bueno, yo creo que son palabras mayores. Que es todavía peor que lo que te vota Chapote. O sea, es que la indignidad, la infamia de este gobierno, yo creo que si ponemos un límite, no hay ni las fosas marianas. Es que estas declaraciones en las que el mismo golpista de Rufián le está diciendo que para pactar, para que el señor Sánchez esté en el gobierno y permanece en el gobierno le ha exigido la liberación de nueve golpistas que lo ha conseguido, no es menor que el que ETA, PNV, para mantener a Sánchez en el gobierno le dijeron que, por ejemplo, todas las responsabilidades penitenciarias pasaran al gobierno vasco. ¿Qué está pasando? Que todos ellos poco a poco están obteniendo el tercer grado. ¿Qué pasa? Que en San Sebastián yo puedo ver cómo pasea los asesinos de Miguel Ángel Blanco o de Gregorio Ordóñez, pasean por la concha tranquilamente. Esa es la indignidad. Y esa es la mentira. Es que en el debate, el de ayer y el del lunes, es que vemos que estos socialistas, es que la mentira no es un... O sea, la verdad para ellos no es importante. La mentira es una herramienta política para mantenerse en el poder. Lo decía Lenin, que la mentira es un arma revolucionaria. Claro, y ellos viven de la mentira. Viven de la mentira. Viven diciendo que no han apoyado a independentistas y a etarras y los etarras y los independentistas le dicen, no, oiga, que me senté con usted y conseguí esto. Vamos a seguir más puntos del debate de ayer, de a siete. Por ejemplo, cuando Cuca Gamarra le decía a Pachín López, Sánchez pasará a la historia por liberar a violadores. Escúchenlo. Pedro Sánchez va a pasar a la historia como el presidente del gobierno que aprobó una ley que ha beneficiado a violadores, agresores sexuales, pederastas e incluso asesinos, la ley del sí es sí. Eso es mentira. Pedro Sánchez, 1.155, 117 que están en las calles. Eso es mentira. ¿Qué es lo que es mentira? Eso es falso. Y por cierto, el pasado lunes desvelábamos el acuerdo, el compromiso que han asumido con Europa de que todas las autovías hayas que pagarlas a partir del 1 de enero del 2024. Es decir, él está diciendo los peajes. Hoy el director general de tráfico lo ha confesado. ¿Tienen ustedes alguna sorpresa más escondida? Pues amigos, ahí lo tenemos. Es increíble la cara de Pachi López, que era un poema. Pero luego este pobre muchacho, que es un parásito de la política como es Rufián, decía que era mentira. Decía que era mentira que han salido más de 120 violadores a la calle, gracias a la ley. Que le han rebajado la pena más de 1.000 violadores a violadores y pederastas. O sea, ya que ni siquiera el señor Pachi López era capaz de decir que era mentira, pero estos, pues tenía que tener siempre ahí un toto útil que se dedica a esto. Voy a ponerles el siguiente vídeo. Y el siguiente vídeo nos habla de cómo Espinosa de los Monteros decía que el 43% de las agresiones sexuales con penetración las cometieron extranjeros. Igual que el 69% con agresor desconocido. Dice, los extranjeros son solo el 12% de la población. Si quieren, les hago una regla de tres. Miren lo que pasó. Del que ustedes están también muy rubiosos, que es la ley de solo se exige. Ustedes que se consideran feministas. Mire, cuando decimos que hay 1.155 violadores, pederastas, a los que se ha reducido la pena, es un número muy difícil de imaginar. Cuando decimos que son 117 los excarcelados, es un número muy difícil de imaginar. 117 son estos. Estos son 117. 117 violadores, 117 pederastas a los que se han liberado. Cuando estos vuelvan a violar, cuando estos vuelvan a agredir a una mujer, ya saben a dónde tienen que mirar. Y mire, todo esto además sabiendo que el 43% de las agresiones sexuales con penetración las cometieron extranjeros. Igual que el 69% de las violaciones con agresor desconocido. Mire, los extranjeros son sobre el 11% de la población. Si quieres, hago una regla de tres. Y ya sé que a todos ustedes les molesta la realidad porque les molestan los datos. Pero mientras me digan el problema... Nos molesta el fascismo. Pero mientras ustedes digan el problema... A mí me molesta enormemente el fascismo, sí. Bueno, pues mire hacia su izquierda. Pero mientras ustedes digan el problema, los que nos llevan unos años de adelanto en este mundo de progreso, que es Francia, las calles están ardiendo. Se están destrozando en los comercios, agreda la policía. Y los culpables son 100% producto de ese multiculturalismo que ustedes quieren traer a España y que los españoles no quieren. Este cebolla. Dice el anormal este que le molesta el fascismo. Y a mí me molesta el nacionalsocialismo que tú representas. Y a mí me molesta que haya una dictadura en Cataluña donde no se pueda hablar ni siquiera en español. Y que lleve una bandera a España y tus chicos apaleen a la gente. Eso es lo que me molesta. Y me molesta ese nacionalsocialismo que estáis implantando donde no hay España. Y ya está bien. Que estos tipos estén en el Congreso de Diputados. Este partido tendría que estar ilegalizado. Porque es un partido golpista. Además, es un partido que su historia tiene una relación muy clara con su imagen es golpista. Tenía relación con el nacionalsocialismo. Su líder, el señor Kompáin, era un genocida. Y viene a decir que le molesta el fascismo. Pero si representa lo peor de la política mundial. Si son la basura de la política mundial. No, pues es que hemos visto cómo han dejado Barcelona. Cómo dejaron Barcelona tras ese golpe de Estado y esa revuelta callejera que protagonizaron en el que los policías, que la verdad es un agente espectacular, su espíritu de servicio, de sacrificio, su profesionalidad, su saber hacer. Pero cómo estaban rodeados y cómo estaba realmente incendiada la ciudad de Barcelona. O sea, esta gente nos va a dar clase de paz. Nos va a dar clase de paz. Eta Bildu. Los que están condenados. Muchos de ellos han sido condenados por pertenecer a la banda asesina Eta. Nos van a enseñar a nosotros lo que es la paz y la justicia. La única paz que estos saben enseñar es que si discrepas de ellos, te pegan un tiro en la nuca de forma muy valiente, como todos estos gudaris vascos que son verdaderamente cobardes, siempre por la espalda, siempre el tiro en la nuca, cobardes, que sois unos cobardes. Y quieren decirme que estos nos quieren enseñar cómo tiene que ser la paz y cómo tiene que ser la democracia. Pero si donde están ellos no hay libertad de expresión y el que habla o es asesinado o ha sido asesinado o es expulsado de la sociedad. ¿Pero qué clase de paz, qué clase de políticos son estos? Vamos a continuar porque el señor Espinosa también habló del ruinoso estado de las autonomías que ha creado españoles de primera y de segunda y se han revelado ineficaz y ha creado problemas que antes no teníamos. Escúchelo. La universidad cultural y lingüística de España a ustedes no les interesa nada. De hecho es muy anterior a este estado de las autonomías porque si no, no existirían esas lenguas como natural. Lo que ustedes han creado son 17 comunidades autónomas, 17 reinas de taifas, 17 sistemas sanitarios incompatibles, 17 selectividades, 17 parlamentos regionales creando cientos de miles de páginas de legislación, 17 consejos económicos y sociales, 17 estructuras que se agigantan año a año para que ustedes y ustedes consiguen colocar cada vez a más gente. Esos reinos de taifas nos están arruinando. Han roto la igualdad entre los españoles. Vivan donde vivan. Han consagrado que existan unos españoles de primera y unos de segunda. Y se han revelado ineficaces para resolver los problemas que teníamos. Y es más, han creado problemas que no teníamos y rivalidades que antes no existían. El señor Rufián me trae una revista catalana que quiere que introduzcamos en Valencia. Y pone aquí un anuncio de la Diputación de Barcelona, Generalitat de Cataluña, con un juego de palabras bastante feo. Por cierto, si es para niños, fuck off. Yo no entiendo que fuck es fuego. Está en inglés. Pero probablemente la idea de introducir el catalanismo en Valencia pues es lo que no le ha gustado a algunos valencianos. Y eso es en lo que consiste en las comunidades autónomas. Es una competencia a ver quién tiene un Estado-nación antes dividiendo a los españoles y creando problemas. Pues evidentemente hay 17 reinos de taifas y hay algunos sitios directamente que ya no son ni reino ni taifas. Son semi-Estados independientes porque España ya no pinta nada. Como son las vascongadas y Cataluña. Absolutamente. Y al final el Estado de las autonomías, como decía Santiago Abascal, es el Estado de bienestar de los políticos. Este Estado de bienestar de los políticos, las autonomías, pues habrá en un momento que decidir si lo que queremos son pensiones o si lo que queremos es un gasto fatuo, inútil, en mantener a toda esta clase política, a toda esta estructura del Estado que no genera bienestar para el ciudadano español. Pues vamos a continuar y vamos a continuar con una amiga del señor Juan de Dios Dávila, de Macarena Lona. Dice en un tuilo siguiente, dice muy de acuerdo en lo de que hay que hablar de cosas serias. Está claro que las lonas, los que te voten Chapote y Mohamed, enlegar la violencia machista o difundir bulos criminalizando a los inmigrantes son el paranismo de la política útil. No parece que hayáis aprendido mucho de la campaña de las andaluzas, Santi. A ver a quién le echéis la culpa el 24 de julio. Pero tú tranquilo, el chiringuito disenso ya tiene casi 6 millones de euros de dinero público desviados. El plan de pensiones garantizado. Pues es un ataque brutal. Más o menos le está acusando a ustedes de corrupción. De haber debiado 6 millones de euros a la fundación disenso. Y que, bueno, los lemas que te voten Chapote y Mohamed y las lonas, que es una auténtico... Lo critica como algo que no le beneficia para la campaña. Hombre, yo lo que le diría, señora Lona, es que en primer lugar, si tiene tan claro ese tema que comenta, que vaya a los juzgados inmediatamente. Ella es abogada del Estado de Más y buena. Si no ha ido a los juzgados, pues igual es que precisamente porque es buena, sabe que no tiene ningún fundamento. Y entonces a eso se le llama difamar. Entonces eso lo tendría que saber ella. Lo segundo que hay que decirle es, hombre, iniciar una campaña en un prostíbulo, queriendo de alguna manera llamar la atención a base de la pobre miseria en la que están esas mujeres, pues eso sí que no me parece ni serio ni humano. Evidentemente podemos discrepar. Ella puede considerar que no es importante el que ETA esté en las instituciones. Discrepamos. Bildu considera que tiene que estar en las instituciones. Pedro Sánchez considera que debe estar en las instituciones. Vox considera que ETA Bildu no tiene que estar en las instituciones. La señora Lona se ve que parece que sí que está a favor de que esté en las instituciones. En eso discrepamos. Es una discrepancia, se puede discutir y argumentar. Yo desde luego a los asesinos no les quiero tener gobernándome. Pues ahí tenemos las palabras de Juan de Dios de Ávila y vamos a las encuestas. Vamos con las encuestas porque dice esta primera de la razón el PP crece y el PSOE recoge voto útil a costa de sumar. Vamos a ver cómo lo que nos dice la razón. Nos habla de que el Partido Popular estaría entre 151 y 153 empieza a a coger fuerza a ver si llega a los 160. Vox se empieza a mantener en ese 99-31 el PSOE se quedaría entre 103-105 y sumar entre 28 y 30. Vamos con la siguiente encuesta que dice que el bloque de las derechas supera el 49% de los votos mientras que el PSOE se estanca. Esto es lo que dice el debate. Vamos a ver lo que dice el debate. Ahí lo tenemos 148 escaños para el Partido Popular entre 150 PSOE 104-106 Vox entre 35-37 y sumar entre 28 y 30 Pues más o menos hablan de unas cantidades muy parecidas tan diferentes de la señora Tezano que le da prácticamente el triunfo al señor Sánchez con sumar. Bueno, volvemos un poco a lo mismo a la mentira del Partido Socialista Pedro Sánchez Pachi López de Guiguren todos son expertos en mentir y evidentemente utilizan todo tipo de herramientas que puedan suponer esa mentira esa manipulación de la sociedad las encuestas que pretenden ahora mismo crear una tendencia pensar que el Partido Socialista no está tan mal como realmente sí que está y hacer o intentar hacer creer que el resto de opciones políticas están peor de lo que realmente están Yo solamente me remito a una cuestión Vox no es sencillamente un partido político es un movimiento social y patriótico y eso es importante que haya sociedad y lo vemos en los mítines a los que va Santiago Abascal son masivos es decir lo importante es que ese movimiento social y patriótico va avanzando eso es lo verdaderamente importante Vamos a continuar porque esta noticia nos habla que el PSOE espera un tsunami con 100 escaños y la dimisión a medias de Pedro Sánchez a ver si no ponen la noticia en pantalla bueno parece que no la pone a ver si la ponen dice hay un consenso demoscópico y político nadie se cree ya las estimaciones del CIS de José Luis José Félix Cezanos la victoria socialista que pronostica el barómetro del centro de investigaciones sociológicas no solo no es objeto de las tradiciones o tradicionales convocatorias de los partidos para valorar los resultados sino que estos apenas ocupan un hueco en las conversaciones que los socialistas tienen en privado salvo para reconocer que son de broma más allá de los titulares del periódico si tertulias televisivas o radiofónicas el barómetro del CIS no ocupa ya espacio en las conversaciones internas de los partidos políticos menos aún en el partido socialista obrero español donde el clima depresivo ha inundado a la organización inmersa en una campaña fúnebre sin mítines ni militantes la realidad es que atisban múltiples dirigentes del partido consultados por Eoyetid es bien distinta vamos a tener cien escaños raspados y viene un tsunami nadie contempla una victoria todos cuantifican la magnitud de la derrota y la opinión mayoritaria es que no se salvarán los muebles la barrera psicológica de los 110 escaños que sacó Alfredo Pérez Rubalcaba en el 2011 en el ocaso del zapaterismo queda lejos del umbral aceptable para que el partido no se abra en canal la inmensa mayoría de los dirigentes de distintos territorios y familias políticas críticos con el sanchismo partidarios y veteranos coinciden en que si el PSOE no pasa del centenar de parlamentarios y el PP se corona por encima de 150 esta vez no hay parapeto posible pues como lo ve usted un partido socialista después de que perdieron las elecciones que quedara aproximadamente con cien escaños con una manada de enchufados que ya no tendrían donde chupar del bote y claro con mucha gente del partido socialista también muy muy enrapietada con el señor Sánchez porque no están en absoluto de acuerdo con todo lo que usted acaba de hablar con toda esa política de pacto de pactar con quien sea para mantenerse en el poder que tienen que actuar y que quieren acabar con el sanchismo que ven que no solo es un peligro para España sino también para el partido socialista yo no lo veo tan así es decir Pedro Sánchez ganó las primarias es cierto que en las primeras primarias intentó hacer puchedazo lo pillaron metiendo más votos en la urna de las que le correspondían hay que tener cuidado con esas ciertas tendencias que uno tiene y que practica sobre todo si controla correos y ahora en las elecciones esto es son hechos pero bueno el partido socialista aupó en su momento como secretario general y a a Pedro Sánchez entonces hombre pues la responsabilidad de la militancia del partido socialista ahí está si en un momento determinado lo que tienen que ver y para mí lo que sería importante es arrepentirse de aupar a una persona a un señor así no porque pierda las elecciones sino por las políticas y los socios independentistas criminales por todas esas leyes que ha permitido que la mujer esté más desprotegida hoy en día porque ha reducido las penas para violadores y ha puesto en la calle a violadores en fin que realmente la militancia socialista responda pero no porque pierden el poder sino porque realmente ven inmoral a la persona a la que auparon en su momento pues amigos vamos a continuar y vamos a continuar diciéndole que esta noche cuando todos ustedes salgan a tomar una copa con los amigos pues seguramente que mañana mañana se acordarán de esa copa y se acordarán de mí si antes no han comprado esta de tos aquí lo tenemos el remedio el remedio contra las resacas para esas noches largas y luego cuando uno se levanta con ese terrible dolor de cabeza está de tos y se recupera uno como el ave fénix recuerden está de tos lo pueden encontrar en tiendas en naturehouse.es y también en su tienda más cercana o llamando al teléfono que tienen en pantalla 918331335 nos vamos a publicidad amigos pero no se vayan porque vamos a hablar de cómo está la situación en correos cómo hay nervios de miles de personas de millones en este caso que todavía no han recibido la documentación mucha gente que vive en extranjero no la ha recibido y dicen que no va a haber tiempo ¿por qué? porque ahí quedan dos días para recibir la documentación y que llegue la documentación ojo en dos días un millón todo un auténtico reto todo esto lo vamos a ver después de la publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus la naturhaus la naturhaus punto es Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita la web alexandradv.com ¿quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es ¿Qué tienen ustedes que hacer el domingo a las 10 de la noche? Pues anótenlo en su agenda ver con España a vueltas en Distrito TV los mejores tertulianos los entrevistados más interesantes los temas de la semana y también los problemas de cara al futuro que tiene nuestra nación España hay que darle muchas vueltas tiene solución y vamos a tratar de descubrirla en Distrito TV domingos a las 10